A todos los oyentes que consumen tu programa, de verdad, espectadores, estamos vivos y coleando, de verdad, no sé qué sicario fue ese terrorista, ¿no?, que a través de mi vida en la tierra quiso utilizarme para buscar views, me mató, pero ya yo creo en la resurrección, sí, porque como la Biblia dice que el hombre resucita, yo, según esa persona que me publicó muerto, ya yo resucité, ya un segundo. Tú te sientes muy bien, ¿verdad? Gracias, te saludo perfectamente, mi hermano. Qué bueno, qué bueno, entonces ahí está, a Mamola no le ha pasado nada, ¿verdad?, y bueno, esa persona que quiso buscar ese ruidito, le ha ido muy mal entonces. Sí, sí, gracias a Dios, y gracias también a todos mis seguidores que se han preocupado por mí, que me han llamado desde ayer, no he descansado de responder mensajes a todos, llamadas por texto de WhatsApp también, respondiéndole, y la preocupación ya, y esto sirvió, tú sabes, todo algo malo siempre tiene algo bueno. Qué bueno le encuentro yo a esto, bueno, saber que tanta gente quiere a uno, tú sabes, cuando le escriben, mucha gente que tú no tenías contacto con ellos ya, y vuelven y reenganchan para saber de ti, y uno ya, esa es la parte buena que yo he podido ver en esto. Qué bueno, qué bueno, cuídate, Mamola, y bueno, contento de que tú estés bien. Gracias, Junio, gracias, Junio, de verdad, y para mí es un honor de que tú me llames y todos los espectadores tuyos de tu programa. Bueno, gracias, Mamola. Gracias, gracias, Mamola. Bueno, ahí está, conocido personaje de la República Dominicana, el conocido Mamola, no se ha muerto, atención, mucha atención, Mamola no se ha muerto, atención, porque aquí salen un breguero de gente, está buscando sonido y buscando cosas, no, 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 está vivito, usted lo escuchó aquí en este programa.